Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos otra vez aquí a mi canal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer borroso o desenfocado o el bokeh en nuestra fotografía. Una vez importada nuestra fotografía, lo que yo normalmente hago es hacer una copia de la foto original y una vez que tenemos la copia, utilizamos la varita mágica con el más y empezamos a seleccionar parte de nuestro rostro y todo el sujeto, ¿no? Lo empezamos a seleccionar. Yo normalmente hago así, mira, te voy a enseñar dos opciones. La más sencilla es hacer esto, bueno, en este caso yo voy a quitar la selección que hice y voy a utilizar la selección rápida. Tú lo tienes que hacer prácticamente con la varita si es que tu Photoshop es anterior, pero si tienes el nuevo, los nuevos Photoshop, mira, tú selecciones y automáticamente él selecciona al sujeto, pero no es tan preciso, así que no te confíes mucho en la selección artificial, es mucho mejor que lo hagas manualmente. En este caso yo le voy a dar un más y voy a ver, mira, por ejemplo aquí, aquí en esta parte hay un fondo. Voy a utilizar el menos y voy a cerrarle un poquito más o menos por ahí. Entonces tú trata de pulir ese recorte que automáticamente el programa te lo hace, ¿no? Acá también, mira, por ejemplo aquí no recortó parte de mi cabeza, entonces yo voy a recortar donde quiero, ¿no? Entonces esto es lo que tú tienes que hacer, así que no te confíes 100% de lo automático que te hace el programa. A veces también falla, no es tan preciso. Entonces yo voy a cerrar esto de aquí, más o menos por aquí. Perfecto, ahí estamos muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ahí está muy bien. Acá también mira, por ejemplo, este error que hace. Esto tienes que hacerlo perfectamente así porque te voy a indicar la manera que yo hago desenfoque en mi fotografía. Yo lo que recomiendo hacer, lo que yo hago y me agilita mucho el flujo de trabajo es seleccionar al sujeto, en verdad, seleccionarlo y tenerlo fuera del fondo porque ya vamos a ver qué voy a hacer. Ya les voy a enseñar lo que yo hago y esto les va a servir bastante. Bueno, yo creo que ahí está bien recortado, que ya que hay un pedacito de error. Vamos a borrarlo por aquí y bueno, más o menos ahí. Ok, yo lo que hago para hacer el recorte hay dos maneras. La primera es crear, bueno, un sujeto igualito y poner la capa de abajo, darle desenfoque. Vamos a filtro, nos vamos a desenfocar, pero vamos al desenfoque gaussiano y al desenfoque gaussiano le damos el nivel de radio que quieres, en este caso 7,8, puede ser hasta... Bueno, yo lo voy a dejar en un rango que se vea, bueno, algo agradable. Yo lo dejaría más o menos por ahí. ¿Qué es lo que hace este desenfoque gaussiano? Hace que se desenfoque atrás, pero que no se vea tan grosero ese desenfoque. Fíjate cómo se ve un desenfoque, pero no se ve tan falso, o sea, se ve algo creíble, por así decir. Entonces tú tienes que pulir muy bien ese recorte, por ejemplo aquí. Tienes que pulir muy bien para que no se vea estos detalles. Vamos a ver qué pasa si a la capa que le sacamos borramos. Creo que ahí se va a ver un poco mejor, mira. Entonces tú esos detalles, mira, tú los puedes ir borrando y se ve más agradable. Puedes ir borrando ciertos detalles por ahí que no se ven tan bonitos, pero no se ve mal. O sea, es un desenfoque medio mentirosito, pero que no se te ve tan mal. O sea, yo sé hacer de esta manera, un gaussiano, y queda perfecto. Bueno, esta es la primera manera. Voy a poner esto aquí, voy a quitarle el ojito. Bueno chicos, la otra manera que les quiero enseñar, no es tan recomendable, es utilizar esto que se llama desenfocar. Tú simplemente coges y pintas y pintas, pero no se te va a ver tan preciso porque es un círculo. O sea, es prácticamente un pincel. Lo que yo te recomiendo es normalmente hacer una copia de tu fotografía, ¿no? Hacerle una copia y en la de abajo desenfocarla con el filtro, este, filtro, con el filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. O desenfoque, este, desenfocar más y empiezas a desenfocar al nivel que tú desees. Entonces yo de esa manera hago un desenfoque en la fotografía utilizando Photoshop. Y bueno chicos, ese ha sido el tutorial de cómo desenfocar nuestras fotografías en Photoshop. Es algo súper fácil, súper sencillo y espero que te haya servido bastante. Si este video te fue de mucha ayuda, por favor regálame tu pulgar arriba, suscríbete a este canal, comenta, compártelo. Y nos vemos hasta el próximo tutorial que te enseñaré algo nuevo en Photoshop, en Premiere, en Illustrator, en cualquier software. Tú se lo comenta y ya veré qué video grabo yo. Bueno, soy Mauro Versailles y nos vemos hasta la próxima. Chao.